El gerente del Hospital de Especialidades, Carlos Andrade Marín, Dr. Edwin Alvear, junto a varias autoridades, recorrió las instalaciones de la unidad médica Eloy Alfaro, un anexo de esta casa de salud localizado al sur de la ciudad. Durante esta jornada visitaron las áreas de consulta externa, farmacia, laboratorio, rehabilitación y los consultorios de atención rápida para conocer de primera mano las necesidades de su personal en equipamiento e infraestructura y garantizar así una atención de calidad. De esta forma, el Hospital Carlos Andrade Marín realiza todos los esfuerzos de forma mancomunal para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes de este sector de la capital.